No sé si hacer el dibujo primero con lápiz, como es el primer trabajo que voy a hacer con tinta. Saludos mi gente, espero que todos estén muy bien. Bienvenidos una vez más a Estudio Taller. Gente, como muchísimos saben, ayer estuvimos haciendo un video en directo aquí en el canal. Realmente el directo fue hace como tres días, ¿no? Bueno, no importa, seguimos con el video. O arriesgarme aquí con ustedes, de verdad, e ir directo a la tinta, ¿no? No sé qué hacer, de verdad. Yo diría que fue el primer directo realmente serio, serio que hacemos. Todos son serios, ¿no? Pero diría que fue el más pro que pudimos haber hecho hasta el momento. Fue un directo realmente donde estuvimos hablando de todo un poco y fundamentalmente estuvimos dibujando, que es la esencia realmente de este canal, dibujar. Pulga, me imagino que venga también ese tema al Intover. Pulga. También estuvimos hablando, por supuesto, del evento más grande de dibujo que se está celebrando en este momento, el Intover. De hecho, el dibujo que hicimos ayer fue el dibujo del Intover. Estaba dedicado exactamente a este gran evento. También estuvimos hablando del porqué de estos directos. A esto, ¿no? Quiero adaptarme también y adaptarlo a ustedes, hacer más videos así en directo. Porque me gusta, me gusta que ustedes vean el proceso completo. Aproximadamente estuvimos una hora y treinta minutos dibujando con tinta por primera vez. Fue una experiencia muy, muy genial. Aparte de que era mi primera vez, tuve la gran experiencia de hacerlo aquí en directo con ustedes. En este directo realmente estuve muy indeciso en muchísimas cosas. Estoy un poquito nervioso porque, sí, ir directo aquí, pero vamos a caler, ¿no? Yo les voy a hacer un resumen de lo que fue el directo completo aquí. Les voy a poner un timelapse, así ustedes pueden ver el dibujo en proceso acelerado. Así que, sin más nada que hablar, nos vamos con el dibujo. Como ven, mi gente, aquí el dibujo lo comencé haciendo directamente al papel. Esto fue un riesgo que tomé aquí, una decisión con ustedes. Ustedes me ayudaron muchísimo también a tomar esta decisión. Y, sí, al final me atreví. Fui directo con la pluma por primera vez a hacer el rostro. Comenzando por la nariz, haciendo líneas muy claras. Luego fui construyendo poco a poco todo el retrato hasta que fui cogiendo ya forma. Una vez ya iba cogiendo forma el retrato, me iba sintiendo, por supuesto, mucho más seguro. Ya me sentía ya que hacía mejor en las líneas porque, sí, porque ya iba cogiendo más experiencia, ¿no? Mientras más dibujamos, más experiencia. Lo que más me gustó de este directo fue la manera de interactuar con ustedes. Yo siempre estoy acostumbrado a editar los videos. De esta manera, ustedes no me pueden preguntar nada en el momento. Con los directos hay una gran diferencia. Ustedes pueden preguntar sobre lo que estoy haciendo en ese momento. Creo que es una manera más fácil para aprender. Aparte que es una manera más fácil, creo que también es la mejor manera para yo explicarle. Así que es fácil para todos, tanto para ustedes como para mí. El tema del Lintover de ayer era precioso. Yo quise hacer este retrato y dejarlo con el mismo tema del Lintover. Ustedes, como tan capos que son todos, me hicieron muchísimas preguntas. Y una de las preguntas que más me impactó fue esta que me hicieron. ¿Cómo mejoré en el arte? ¿Cómo mejoré en el arte? Todos los días trato de mejorar un poco. Todos los días que me levanto, digo, hoy es un buen día para mejorar en esto. Y creo que eso, ¿no? Que siempre uno está aprendiendo ahí. Y por supuesto que también aproveché para recordarles que estoy haciendo este gran reto. Ustedes saben el reto que estoy haciendo, ¿no? El reto de 365 dibujos. Si no lo saben, pasen por el Instagram para que vean todos los dibujos que estoy subiendo diario. Y es un reto que consiste en eso, ¿no? En dibujar todos los días del año, aunque sea un boceto sencillo o lo que sea, pero sí dibujar algo. Y así fuimos poco a poco gente dibujando, haciendo líneas con estas plumas nuevas. Una de las cosas más difíciles que hice en este dibujo fueron estas especies de cuerdas que últimamente se las estoy haciendo a todos los dibujos. Estas cuerdas realmente me dan un poco de trabajo porque sí había que hacer muchísimas líneas y no quería tampoco cansarlo mucho a ustedes porque no sé si será muy divertido ver ahí a un tipo haciendo líneas y líneas, pero traté de hacerlo lo más divertido posible. Me apuré bastante. Y en este tiempo que estaba ahí haciendo estas líneas de la cuerda, lo que hice fue contestar muchísimas preguntas, ¿ok? Preguntas que ustedes siempre me hacen, súper interesantes de arte. Preguntas personales también me hicieron ayer. Y así estuvimos un poco hablando de una cosa y de la otra hasta que terminé las líneas estas, las cuerdas, completamente. Y aquí, mi gente, una de las preguntas más clásicas del directo, una de las preguntas más fuertes para mí fue esta que me hicieron. ¿Qué me motivó a comenzar en el arte? ¿Qué fue lo que me motivó a empezar con esto? Yo no sé realmente qué fue lo que me motivó. Creo eso viene un poquito ahí dentro de cada uno. Cada persona tiene un poco adentro ahí lo que realmente quiere hacer. Y es verdad, después hay algunos factores que sí te influencian, ¿no? A tomar ya el camino ese que quieres. Pero no sé, a mí quizás fue la falta esta de comunicarme, que viene desde mi país, por supuesto, de mi sistema donde yo crecí. Una falta de expresión. Y creo que de ahí viene una parte de esto, de lo que yo hago ahora mismo. Y otra parte es de mi familia. Mi hermana, por ejemplo, es una persona muy creativa. Mi mamá también fue una persona muy creativa. Dibujaba. Mi papá no es nada, no. Realmente mi papá lo único que sabe es dar clases. Pero fue un profesor muy inteligente también, con una muy buena educación. Y eso creo que venía de ahí, de mi hermana principalmente, ¿no? De siempre verla dibujando, algunas cositas. Y lo otro es eso que les dije, ¿no? Creo que cada persona lo trae adentro, ¿no? Cuando tú naces un poco con eso. Después en el camino sí, poco a poco tú vas perfeccionalizando las técnicas, las cosas. Pero sí ahí se nace un poquito con eso, ¿no? Y así fuimos mi gente, poco a poco, pasando a la etapa final. Que fue ya la etapa donde sí comencé a hacer el fondo. Este fondo se lo hice un poco simple, pero al mismo tiempo quedó bastante artístico. Se lo hice con un negro bastante oscuro, con la tinta china, por supuesto. Todo lo hice con la tinta china. Le hice este fondo de negro bien oscuro. Y luego con un poco de agua fui degradándola hasta lograr un efecto ahí bastante artístico. En el directo también me lo plantee muchísimas veces con ustedes si le hacía este fondo o no. Y todos quedamos de acuerdo en que sí, que parecía una buena idea. Y al final lo hice porque sí, porque todos estábamos de acuerdo. Y creía yo también que podría ser una buena opción. Después de hacer el fondo me dediqué a hacer algunos detalles, pero muy simples. En el pañuelo que tiene este personaje en la cabeza. Unos detallitos sobrehúmedos con la tinta china. De verdad le dieron unos efectos y unos toques muy, muy geniales. Y así fue quedando el dibujo, mi gente. Me alegró mucho de ver el resultado. Finalmente creo que sí tuvo éxito este directo. Pensé que la podía cagar un poquito, pero no la cagué como pensaba. La hicimos bien entre ustedes y yo. Después que terminé el directo lo primero que hice fue subir el dibujo en el Instagram. Porque era el dibujo del Instagram. Y muchísimos de ustedes de aquí de YouTube pasaron por el Instagram. Y esto me gustó muchísimo de verdad. Ver los que están muy activos en las dos redes sociales. Yo me despido gente, que más les puedo decir. Muy agradecido con todos por estar siempre aquí apoyando el canal. Recuerda si eres nuevo por aquí y todavía no te has suscrito. Te pido con mucho respeto que te suscribas al canal. Para que formes parte de esta comunidad de dibujantes. También para que no te pierdas nada, nada de lo que sube Studio Taller. Ahora sí estamos bien activos, haciendo videos en directo, haciendo todo. Ahora sí le vamos a meter caña aquí. Ahora sí vamos a estar bien productivos. Les mando un abrazo fuerte. Recuerda, vive con arte, que es la mejor manera de vivir. Regálame un like si te gustó el video. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. O en un próximo directo. Chao, chao. Y video y directo es lo mismo, ¿no? Nos vemos. Ustedes entendieron. Chau. 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 Gracias.